Su esposo, Lois Kurjak, llegó a declarar que no estaba consciente de ningún embarazo de su esposa, ya que ella le había ocultado los tres embarazos. Verónica Kurjak fue condenada a casi más de 10 años de prisión por el asesinato de sus bebés, pero solo llegó a cumplir la mitad de su condena, en este caso solo 4 años, y fue puesta en libertad en el año 2010. Y bueno, hasta acá se llega con el caso de hoy, si este video les ha parecido interesante, no olviden dejar su like y suscribirse. Acá abajo encontrarán todos los enlaces con toda esta información. ¿A ustedes les fue justa la condena a Verón Kurjak por el asesinato de sus bebés o no fue justa? Pero bueno, ahora sí nos vemos hasta otro caso más. Bye.